La ex autoridad tarapustina se movilizó desde muy temprano de ayer domingo, el día decisorio de las elecciones de segunda vuelta al gobierno regional. Disfrutó de un exquisito caldo de gallina en un local cercano al mercado número 3. Estuvo acompañado de sus asesores y equipo técnico. Se mostró entusiasmado por el respaldo de la población. La cura a la votación, la cura, probablemente en el punto de comienzanse. Cuatro preguntas que se van a decidir mucho en la Constitución. Nos damos a que vaya temprano. Bueno, Walter, bueno, con el tradicional desayuno el día de hoy y en especial el caldo. Bueno, agradecer a América de la Televisión Intercorto. Esperando el día de hoy y en día de hoy a soplar el pedagogio. Y bueno, estamos con un tejero especial, con el deporte, con el equipo técnico, con los sobrinos. Estamos esperando a la mínima y a soplar el bien de la región, más que nada, porque es un voto decisivo ahora. Que la población tiene que despedir un gobernante capaz que sea el que debe ganar. ¿En esta oportunidad o siempre viene a tomar desayuno acá, Walter? Todos los domingos tomo acá, en el caldo. Usualmente siete, siete y media estoy acá tomando desayuno. ¿Qué tipo de expresa le encanta? Siempre el pecho, pero el pecho tiene más carne. Ah, yo pensaba que le guste guibana. No, no. Con la rabadilla. Pecho derecho. ¿El izquierdo o el derecho del picón? Bueno, lo que caiga. Lo que caiga. Lo que caiga. ¿Le dijeron que hoy es gallo o gallina? Bueno, yo conozco el gallo y gallina, porque tengo un gallo y gallina, pero conozco. El gallo no tiene grasa, la gallina tiene grasa. Luego, el candidato Walter Grundel se dirigió a emitir su voto en la institución educativa pedagógico. Antes de llegar a su mesa de sufragio, repartió besos y saludos. ¿Qué tipo de expresa le encanta? ¿Cómo está el truco? ¿Sí? ¿Para dónde es el truco? ¿Cuándo es el truco? Ahí, 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 ahí. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de expresa le encanta? Aquí está su opinión. El presidente preferente, como tienen los políticos y también los candidatos, en las elecciones, lo podemos observar. Se ha personado ya a los miembros de mesa, quienes también se forman cordiales, como lo hacen con cualquiera de los ciudadanos. Los saludan, está saludando también a los personeros. Y, bueno, en esta aula están específicamente dos mesas de votación. Y él saluda a ambas mesas. Ha recibido ya la cédula, tanto en la segunda vuelta como del referéndum. Se acerca a la cabina de votación de la mesa número 72-290 de la institución educativa superior pedagógico. El candidato Walter Grundel Jiménez está emitiendo en estos momentos su voto, como todos los ciudadanos ejerciendo su derecho cívico, así como una obligación también en nuestro país. Constituye una obligación, y es justamente lo que está ejerciendo en estos momentos el candidato Walter Grundel Jiménez. El candidato Walter Grundel Jiménez va a ingresar su cédula y en el ánfora. Acá va de... Muy bien. Ahora sí, primero lo hizo para la segunda vuelta regional y en estos momentos para el referéndum. Como manda, además, el protocolo y la normativa, está firmando el padrón y además va también a imprimir su bella. Horas antes de conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el candidato Walter Grundel Jiménez mantenía la confianza que el pueblo sanmartinense lo respaldaría, de las provincias que lo apoyarían y de aquellas que estaba en duda esperaba paciencia junto a su equipo técnico. Se sabe, el mismo Pedro Garín, el otro, 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 el otro. Todo va, los ánimos, todo tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo, esperando los resultados. Se ha hecho un buen trabajo en la región. la población ha creído en mí en las propuestas que he dado para hacerse un lado la calidad de vida más que nada hay distritos que el 90% ha tomado agua y turada la seguridad ciudadana lo que es salud, educación lo que es el medio ambiente hay que trabajar duro en la región que damos las cifras finales de la ONPE para una vez que ya comenzó a trabajar lo lamentable es que la prensa nacional solo se aboque cuando hay un tema para ellos y no las 15 regiones que han pasado el tema a segunda vuelta bueno, el referendo es muy importante porque lo que están esperando todas las poblaciones del país el referendo que ahora está terminado que prácticamente es a favor de que ya no haya reelección que no haya la viga medida tampoco lo que no haya las 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 campañas electorales y también modificar la construcción también que es muy importante ¿qué decirle a la población don Walter? bueno esperando los resultados y agradecer a todos los amigos que han confiado en 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 toda la región y esperemos este saber ser oficiales para ir a agradecer en cada provincia la confianza que me ha dado con su voto para este 2019 y 2022 bueno trabajar de lleno con la región lo que es el problema de la agricultura el problema de los saneamientos que hay muchos problemas también se ve a ciudadanas y también la calidad de vida especialmente los amigos de 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 darle su sitio pero en esta oportunidad un poco más de 5 mil pobladores le dijeron que no y le entregaron la oportunidad al candidato Pedro Bogarín de 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 ¡Suscríbete!